Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al unboxing. Hoy vamos a tener un unboxing comparativo, porque sí, uno de los personajes que más se ha robado nuestro corazón en los últimos años es el Mandalorian. Y se tardaron, se tardaron, pero lo lograron apenas el año pasado. Sacaron un producto oficial. Mientras estaban ahí como que lavaba estos muchachos de Star Wars, empezaron a sacar una serie de tributos. Ya habíamos, hicimos un unboxing de este, ¿no? Si lo quieren ver, hay un unboxing de esto, este casco mandaloriano no oficial, que lo hacen artesanos de estos que son tan fans, que empiezan a ser sus fanmates, hechos con sus propios recursos y demás. Que, como se los dije, el gatazo lo da chingón, pero aquí vamos a ver justamente la gran diferencia entre un producto oficial y un producto hechizo, un producto de un fanático. ¿Por qué? Porque los señores de Star Wars, a través de The Black Series, sacaron ya un producto oficial del mandaloriano, justo con el casco. Un casco que le pusieron tecnología para que tenga por lo menos dos foquitos. Porque realmente no tiene otra cosa que hacer. O sea, cuando uno quiere tener como una especie de prop de colección o como algo que venga salido de una película, pues busca que sea igual. Entonces, aquí no hay pierde. No tiene mucha ciencia porque sí, es un casco tal cual. No tiene ninguna tecnología de que se le muevan cosas y demás. Inclusive, cuando hicimos el de Boba Fett, nada más se le mueve ahí como un foquito. Y este, pues peor. Creo que no se le mueve absolutamente nada, pero tiene dos focos que se activan. Uno es la luz táctica extraíble y el otro es el efecto de luz interior. Ha sido definido como un casco electrónico. Star Wars The Mandalorian. Reproducción realista y detallada del casco del mandaloriano inspirado en la serie. Y se lamentaron The Black Series, Hasbro y Disney. Aquí te dice las partes en las que como que se enciende. Pues es justamente esto. Hay un foquito que no lo tiene. Y hay otra luz como en la parte del lado, que no sé para qué lo hicieron. Pero bueno, vamos a pasar a la parte del unboxing. La cajita tiene onda, está chida, ¿no? Pues no es una caja como cuadrada normal, sino que tiene ahí su bondita como para hacerlo más diferente, más único. Y liberemos a la bestia. Bien protegido para eso de los golpes. Ahí ya me tienen este cartón de más. Si nos vamos a uno de los orificios, tiene esta bolsita que debe de contener justamente la parte de la luz, supongo, ¿no? La lamparita que es como una pieza que supongo que será muy fácil de montar, nada más. Ahí tiene un par de patitas abajo y otro como tornillo que yo creo que solamente a presión va a entrar sin ningún problema. No tiene para encender y apagar, sino esta lamparita pues es como falsa, ¿no? Es un dispositivo que a través de la energía que llegue aquí va a hacer que se encienda o no. Simplemente se va a accionar dentro del casco mismo. Cualquier duda podemos ir a nuestro instructivo de confianza para que descubramos y tengamos más certeza de dónde accionar las cosas, dónde ponerle las pilas y demás. Ahorita regresamos y mientras vamos a sacarlo. Le quitamos este primer papel y nos vamos, empezamos a sacarlo. Digo, es parte de la competencia, pero ahorita me acordé que, wey, ya no tarda y esperemos que lo saquen de forma oficial. Los de Peacemaker, los cascos de Peacemaker, wey, están bien chingones. Y me puse a ver con mi cenano. Yo les dije que había varios cascos, no sé si has visto. Y son diferentes. Cada uno tiene cosita distinta como detalle. Pero bueno, eso será en un futuro próximo. De entrada, pues bueno, es bueno tener esto, esta comparativa, porque sí te muestran justamente los niveles de detalle y acabados. Es más grande de tamaño, en primera. En segundo, es mucho más brillante. O sea, simplemente la impresión que me da en lo físico. Esto sí se ve como está así como pintado con, ya sabes, con spray, con una maquinita. Y este se ve mucho más de aluminio. No es Beskar, no es aluminio. Es un plástico, simplemente un plástico así, no quiero decir chafa, pero común, ¿no? No tiene nada del otro mundo. En cuestión del peso, sí tiene más peso este, porque pues tiene más tecnología, tiene más cositas. En el interior, pues esto es totalmente simple, esto es totalmente artesanal. Y aquí le meten lo que hemos visto en muchos otros cascos, tanto de Black Series como Marvel Legends. Así son prácticamente todos los cascos. Y tiene esta parte, no sé si alcanzan a ver estas gomitas. Estas gomitas son justamente para que no te den en la torre, ¿no? Si tú quisieras ser un cosplayer, ponértelo como para olear o ir a una fiesta de disfraces o lo que sea. Esto te va a lastimar esos acabados, eso que está tan rígido. Y en contraste, están estos plastiquitos, estas esponjitas, que hace que sea mucho más cómodo. Además de las correas que tiene adentro. Ahí están unas correas que sirven para que sea mucho más fijo a tu cabeza. Que no te estorbe ningún plastiquito que te esté picando ahí el coco. Y además que no se mueva tanto. Entonces, está bastante chido. Obviamente en la parte de la careta, pues también se ve luego luego, güey. O sea, está más estilizado este. Y aparte más oscuro. Este sí se ve más hechizo, cabrón. El relieve, sí, la línea que pasa desde la entreceja hasta la parte de la nuca. Sí, pues tiene otra onda totalmente distinta. Aquí, de hecho, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 5 capas. Y tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y les falló. Hicieron así para decir, no, este es diferente. Y esta parte también es mucho más gruesa, más sobresaliente. En los lados, obviamente, también los acabados son distintos. Esta parte como, digamos, de las orejas. No, no tiene comparación. O sea, sí está bien chingón. Sí está mucho mejor hecho. Y más cuidado. Muy simple, pero muy elegante. ¿Cómo se pondrá esto? Está interesante. Supongo que una de estas cosas se tiene que quitar para que embone lo demás. Vámonos al instructivo para no errarle. Ahí está. Nada más metiéndole tantita fuerza, lo vamos a poder quitar. Listo. Te da un poquito de miedo, pero no le saque. Así sale. Nada más es de fuerza. Y justamente, así como salió, este también va a entrar. Este está, o sea, como se los dije, sin miedo al éxito, pero estas patas siempre, siempre son lo primero que se rompen. Entonces trata de no estarlo quitando y poniendo. Trata de, este, dejarlo ya como más o menos fijo, porque sí, sí es un riesgo que en algún momento se desgasten y se rompan. Colocamos ahí las patas donde van en los orificios y presionamos. Un lugar, otro lugar. Ya lo tenemos. Muy mandaloriano este asunto. Y cómo se activa la tecnología. También de este lado tiene otra tapa. Se le quita de aquí. Sí, sí da miedo, muchachos, porque se supone que se quita completo. Así es. O sea, no tiene ciencia, nada más que te da miedo darle un jalón de más. Vuelvo a lo mismo. Las patitas, eso sí, algo hay que criticar. Esas patitas que son hiper delicadas. Y usa una sola pila doble A. Sí, realmente, pues es que no requiere mayor energía porque es un, literalmente, es un adorno caro. No sé si decirlo caro. No sé si sobre o no, pero, pues güey, solamente es una simple pila. Una pila doble A. La colocamos. Vamos a poner la tapa. Nosotros lo tornamos. Y ya, simplemente de esa forma ya tiene la energía suficiente para que la parte de abajo está un botón. Cuando yo lo acciono, no pasa nada. Accioné y por adentro están ese par de foquitos, güey. Son un poco inútiles porque solamente, o sea, si te tienes que asomar, te lo tienes que quitar para verlo y para que lo vea la gente. Aprietas una vez, se apaga. Otra vez. Y ya, pues esto es todo lo que hace. Está prendida la luz, según. Y aquí la apago, ¿no? Pues ese es, ese es el casco mandaloriano. Sí, sí es cómodo. La parte de adentro, como se los dije, tiene unas correas que puedes tú ajustar para que estén más flojas. Es como un cinturón, un cinturón para la cabeza y así puedes ajustarlo, ya depende si estás muy cabezón o si eres pequeño, si eres un niño, pues también lo pueden ajustar. Si algún niño inmaduro quiere agarrar cosas de adultos como esta, pues ya, puedes tú ajustarlo para que se lo ponga. Ahí lo tienen, muchachos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puede ser de otra forma. En la simplicidad yo creo que está la elegancia y sí, se ve la gran diferencia entre una cosa hechiza que nos estaban entregando y que nos estaba disponible en el mercado a una cosa original. Ahí lo ven y ahí lo tienen. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Lo tendrían en su colección? ¿O nel? ¿El Mandalorian regresará? Tal vez. Ya vimos que sí regresó en un capítulo de Boba Fett y se supondría que también en algún momento la tercera temporada del Mandalorian. Pero eso va a suceder como dentro de tres años, yo creo, si bien nos va. Ahí lo tienen, muchachos. Espero que les haya gustado. Yo soy Alex Montiel. Díganme sus opiniones, sus reacciones y suscríbanse, además de seguirme en las redes sociales y checar todos los unboxings que tenemos aquí mismo en el mercado. Pásenla chido y nos vemos en el cielo. Bye.